La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es fundamental porque todos están sabiendo que hay una amenaza Estamos todos bajo el estado de indagatoria general Hay una indagatoria que se nos está dirigiendo a todos nosotros Y la respuesta ya está constituida, trabajada, puesta en términos legales La indagatoria a nosotros casi es innecesaria Si nos indagan es para decir que nuestras tareas, nuestras trayectorias de años, la universidad pública El sistema universitario argentino en la parte que esta reunión representa La indagatoria lo pondría perfectamente como algo desdeñable Nos mandarían a la noche de la indagatoria larga Y entonces el parecido es un parecido del calor de los cuerpos Es un parecido de una sala llena Por supuesto que si hay 20 se le habla 20 Pero si la sala llena hay un fervor que es un fervor no fácilmente explicable Porque es un fervor que proviene de un punto en común que puede disolverse Eso es lo interesante que tiene una reunión Aquella que recordaba a Diana se disolvió pero quedó también en mi memoria Yo la recuerdo de otra manera Recuerdo a Roberto Cristina que desapareció diciendo Viene a ocupar la facultad Roberto Cristina militante de la vanguardia revolucionaria, maoísmo A quien Ricardo Pilla le dedica su gran novela Respiración artificial ¿Cuándo viene un golpe de Estado? Por supuesto era un sector militar, un sector de la iglesia Y un sector del sindicalismo peronista El sindicalismo peronista más importante fue la reunión de la Casa Rosada Donde se una honganía Tres meses después vino la intervención Porque no fue de inmediato En esos tres meses se hicieron muchos cálculos El país estaba con miedo Con tanto o más miedo Con el que hoy se va a los trabajos Se habla entre compañeros O se cuida el Facebook Palabras que no existían en aquel momento Y no sé si éramos más felices o no Sin el Facebook El golpe vino en un momento De profunda incertidumbre de la universidad Sobre todo en términos de la definición del concepto de autonomía Un poco antes se había elegido el rector Creo que el rector saliente era José Luis Romero ¿No? No sirven a José Luis Romero Un viejo y respetable socialista argentino Que dentro del socialismo argentino Dentro del socialismo argentino Fue de las líneas más sencillas en los movimientos populares Su idea de lo aluvional no es respectiva Hay que pensarlo eso Porque hubo un desentendimiento Muy profundo entre José Luis Romero Y el movimiento estudiantil Y José Luis Romero Renunció a la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras En disidencia con el movimiento estudiantil ¿Qué pensaba el movimiento estudiantil en ese momento? El movimiento estudiantil de la izquierda argentina Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario El vanguardia revolucionario Ante la elección del rector Se presentan dos candidatos Rolando García Que encabezaba la modernización de la Facultad de Ciencias de Sanzas Que funcionaba con cierta coordinación no escrita Con las facultades nuevas, las de Sociología Esas dos eran las facultades de la innovación Eran las facultades del compromiso científico Y la Sociología entendida como una ciencia Se llamaba así Sociología Científica Rolando García era el candidato reformista Era el que tenía que ganar Y hay un sector de la izquierda que se abstiene en la elección Y gana el candidato reprobable Fernández Long, que era... Que era de Estado de Ingeniería Yo creo que no somos los únicos antiguos aquí Cuando viene la intervención policial Por eso toda reunión debe ser para tratar también este tema ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los militantes? ¿Qué hacen los alumnos? ¿Qué hacen los profesores? Muchos pensamos Este hombre está entregado a Fernández Long Porque todo nuestro sector había votado O estaba con expectativas a favor de Rolando García Fernández Long tuvo una actitud dignísima Sacó una declaración que es la misma que hubiera sacado Rolando García O mejor Y Fernández Long era un señor conservador, sociapista Entonces también el paso del tiempo me obliga a hacer estas reflexiones Que ahora dirijo hacia los profesores que se fueron Las listas de los diarios con los nombres de los profesores De nuestros profesores Eran listas enteras La prensa tenía dos páginas enteras de profesores que se habían ido Ese acto fue el último acto de la gran tradición argentina Del profesorado de la Ilustración Ahí renunciaron los grandes profesores Y la discusión que se dio ahí Respecto a ese gesto Era si ese gesto Al intentar ser un gesto político Quería revertir una dictadura militar Que efectivamente no tenía ningún problema que se la llamara así Era una dictadura militar Era una dictadura con interventores Y con un parlamento que no funcionaba De modo que se funcionaba Ese acto Tenía la fuerte marca de la tradición universitaria Que viene de Odoro a Roca Que por supuesto había definido la universidad Con mucha profundidad Y la había definido como una ciudad autóptica Que dirige al Estado y a la sociedad Esa era la idea de reformista por excelencia La universidad dirigiendo la sociedad Y estos profesores A los tres días O cuatro días O tres semanas Corrieron el riesgo inevitable de ser olvidados Porque la universidad tenía que seguir funcionando Entonces jóvenes profesores Que no estaban de acuerdo con renunciar Y con decir Vamos a entablar la lucha desde adentro Originalan otras corrientes de pensamiento Esto viene al caso de la discusión actual Los despedidos Los no despedidos En el Estado se despide Y cuando se reincorpora Se reincorpora bajo el signo de la humillación Y muchos discuten Si el reincorporado Debe disciplinarse Y seguir los pasos que indican Los grandes estudiosos De la obediencia debida O de la servidumbre voluntaria O organizar pequeños focos de resistencia Porque yo entiendo esta época Como una época Donde sigue existiendo la vida electoral Pero tiene que haber un sentido profundo A la resistencia Entonces En la Universidad Argentina De la intervención En la Universidad de Buenos Aires En la UBA Se pensó en un estilo de resistencia Que después terminó En nuevas variantes políticas Que no viene al caso de organizar Pero que Vinieron a significar en ese momento La politización de la ciencia El concepto de politización de la ciencia Estaba en Barzaje Estaba en Amilcar Herrera A Félix Herrero Perdón No, confundo los dos Disculpenme Amilcar Bueno También en Jorge Sábato Pero nunca se había profundizado Al punto que se lo hizo Después de la intervención En cátedras que trabajosamente Se fueron formando En qué punto se profundizaba La cuestión política En cómo había que tomar examen Qué significaba un parcial En el sistema de parciales Qué significaba un final Y finalmente O sea, toda la jerga universitaria Que nos constituye En un tipo de relación ¿Cuál es la fundación? La relación profesor-alumno Por lo tanto Se indagó en esa relación Profesor-alumno Y la politización Se llegó A Fuertes desconocimientos Del aparato De enumeración De jerarquías Y de distribución De roles Que tenía la universidad Eso está bien o está mal Es para discutirlo hoy Porque En todos nosotros Que protagonizamos La deconstrucción Digamos Del sistema De autoridad Del saber Es decir Pensamos que había Un saber Interesado En su propio desinterés Eso es lo que pensamos Y al mismo tiempo Definimos la autonomía Como el lugar Donde había que Extremar El máximo compromiso Con las fuerzas populares Esa paradoja Profunda Tuvo la universidad 266 Casi en secreto Y en su victoria No demasiado Escrita Antes Como digo Un golpe no viene En cualquier momento La actitud De los representantes De izquierda En el consejo Superior Al abstenerse Permitió que ganara Fernández Delón Como ahora en Córdoba Cuando la izquierda Se obtiene Permite que gane El candidato De Cambiemos Esa discusión No es para silbar Esa cosa Creo que es una discusión Política profunda Hoy ¿Qué haríamos? ¿Qué deberíamos hacer hoy? ¿Qué deberíamos hacer la izquierda hoy? Con vos con la izquierda A discutir esto Con vos con la izquierda Universitaria De esta facultad A discutir Nadie quiere Nadie quiere Resignar Sus ideas Sus condiciones de vida Que son Una vida Vincular A la existencia Política Por lo tanto Eso existe Una discusión seria Y profunda Con todos los nombres Que se han dicho aquí En ese sentido Es una discusión Sorprendió la actitud De los tres delegados De la izquierda Que formaban parte También De Tres asientos O tres vocalías De las 62 organizaciones ¿Qué milagro era Lo que había producido esto? Era el partido De Nahuel Moreno Perdónen que diga Estos nombres Que parecen En el viejo archivo De la memoria También es una experiencia Que hay que analizar Y llamo nuevamente A los compañeros de izquierda A que analicen Esta experiencia Se puede analizar De todos los ángulos Que se quiera La discusión La discusión Que se venía Que la izquierda Estaba Tratando En ese momento Con una Dureza Que le habían preparado Los años Del rectorado De Romero Las tantas Del Perindón Los grandes profesores De la época Rodríguez Bustamante Mercado Vera Eran los profesores Que hablaban en alemán Hablaban en griego Son idiomas Que hemos perdido En las facultades Ese altísimo nivel Que llegó a la facultad Esta facultad Que fue la que más Surtió el golpe Junto a la de Sactas Que en un momento Donde no existían Las universidades El conurbano Salvo la de Lomas de Zamor Y la de Luján Que se había fundado recién Y en un momento Donde no existían Las facultades de Ciencias Sociales Que estaba acá Que estaba interno Y acá Entonces la discusión Era sobre el cientificismo Y el academicismo Me parece Otra discusión Fundamental Porque quizás Estas dos palabras Se fundan ahí Y el gran teórico Del Partido Comunista Permítame mencionarlo También Ernesto Yurice Fue el que Hay muchas personas Acá que recuerdan cosas Yo milité En el peronismo Y tengo un cario De afecto Por el peronismo Pero es necesario Que nosotros Los que estuvimos En el peronismo Y tenemos la memoria Del peronismo Examinemos Todos los problemas Que no tratamos Y que fueron tratados Hasta el máximo nivel Por la fuerza de izquierda Y viceversa Por eso Llamo a la fuerza De izquierda A este debate Y en el peronismo Y en el peronismo En este trabajo Y en el peronismo Y en el peronismo Menos en esta facultad En ciencias sociales En ciencias actas Con la reproducción De la vida partidaria Burocrática Del país De la lengua partidaria Burocrática Y de la televisión Burocrática Se reproduce En la universidad ¿Qué autonomía Vamos a tener Con la lengua burocrática Inserta En nuestro propio idioma Científico Porque los que vinimos Después de Imagínense José Luis Romero Que era el máximo erudito De historia medieval De la Argentina Que por ironía del destino El máximo erudito De historia de Occidente Murió en Oriente Murió en Japón Eso Lo remarcaba Clarín Como ironía Al día del procesamiento De José Luis Romero Digo todas estas cosas No porque tengamos Que ser indulgentes Ya dije Que estamos todos Bajo estado Indagatoria Y si me permite Ensaquerar Estamos bajo libertad Provisional Ante este aparato Judicial tremendo Que tiene la Argentina Por eso Tenemos que discutir Estas cosas más Y no menos Bajo el acecho Tenemos que discutir más Bajo la amenaza Tenemos que discutir más Bajo la posibilidad De cuentas Tenemos que discutir más La otra gran discusión Era sobre Lo que podría llamar Composamente El estatuto de la ciencia La relación De lo que Por ese momento Se comenzaba a llamar Erróneamente A mi juicio Ciencias duras Y ciencias blandas Erróneamente Por eso no existe Ninguna discusión seria Sobre lo que es la ciencia Lo que es la epistemia Digamos Eso simplemente Es un orden administrativo Para distribuir cargos Distribuir pertinencias Distribuir salarios Distribuir competencias Se puede seguir usando Como todo lenguaje común Pero en realidad Hay que discutir Relaciones como Las que tienen que establecerse Entre la facultad de ingeniería Y sus carreras La facultad de arquitectura Y sus carreras La carrera de diseño ¿Por qué surgió en los 80? Junto al barrio de Palermo Hay una íntima Conexión De la destrucción De Palermo Con la carrera De diseño Yo la llamo destrucción Digamos La reformulación De Palermo Y la carrera de diseño Donde hay grandes diseñadores Que están diseñando Bajo el cano De la globalización Ese es un tema Muy fuerte Para la facultad de arquitectura El diseño visual Tampoco existía ¿Qué relación Tiene con la filosofía? Aquí El interés Del conocimiento Tiene que ser Un interés Desinteresado Por eso Es que la autonomía Es una cuerda Que vibra Con tanta intensidad Que hay que saberla Reconocer Este gobierno Lo definiría así Como un gobierno Que no sabe Reconocer las cuerdas Que tiene intensidad En la Argentina Por eso Tocaron a Ebre No se dieron cuenta Porque no saben Lo que es Ebre Piensa que es una señora Que se llamaba A la vez Que se llamaba a Ebre Que se llamaba a Ebre Que se llamaba Ebre Que se llamaba Ebre No Ebre Se lo tiene De una buena manera Ebre ¡Ebre! No sabían que tocaban eso Con una pobre indagatoria Con una torpe indagatoria Por eso hay que asumir Que estamos todos Bajo estado de indagatoria Tenemos que seguir Formando parte De ese nervio Más sensible De la sociedad argentina En nuestras profesiones En nuestra capacidad De equilibrar En esta universidad Las ciencias exactas La ingeniería Las altas matemáticas Con la alta filosofía Con la alta crítica literaria En aquella época Se decía algo a nivel Cientificismo Dijimos Academicismo Dijimos Pero hay que redefinir Esos conceptos A mí No me sigue gustando El academicismo Y el cientificismo Pero el decidismo Para Mentar Una exageración De algo Que efectivamente Hacemos Hay que definirlo Mejor también Con la candidatura Recordado Inverosímil Porque los actos Inverosímil No sé si No son también Muy científicos La ciencia Progresa Por su inverosimilitud También No progresa Por la certificación De sus enunciados Solamente Sino por la inverosimilitud De sus deseos Y la candidatura A rector De León Rosirner Significó eso León Rosirner Fue candidato A rector Muchos no lo saben Sacó tres votos Tres dignos votos León Rosirner También es el medio Sensible De la historia De la universidad Bueno Quiero decir Que había un joven Y prometedor Ministro Que fue El rival De León En este aspecto De sacar muy pocos votos Creo que sacó cuatro Quien era Axel Isidoro Compañeros Compañeros y compañeras Quienes somos Nuestros Quienes somos Estos estudiantes Esta decana Este vice decano Este León Rosirner Este David Viñas Este Fernández Ló Un abrazo Un abrazo Un abrazo Para David Bueno Primero David Y cuarto Alberto El honor Que fue el inventor Lo que Adriana mencionó Como Carla Nacional Era un personaje Arrojadísimo De un gran talento Como escritor Y un deseoso De grandes aventuras Y un hombre trágico Ahí está El testimonio De su vida Igual que David Era El más alto crítico Literario De la contemporaneidad Argentina Y un hombre De una melancolía Sin par Entonces tenemos Que respetar A lo mejor La melancolía No nos sirve a nosotros Pero porque la tuvo David Viña Como la tuvo Respetemos la melancolía Que es una fuerza revolucionaria También Cuando se emplea Correctamente Entonces me parece Que es un equilibrio Entre la tradición De las altas matemáticas De la investigación Como le digo A mi amigo Eduardo Borges Que investiga Sobre simuladores informáticos Y somos muy amigos Y un día Dejó capaz Al final Voy a terminar De dar la importancia A los símbolos Pero mi respuesta Es que la simulación Informática Es un gran símbolo Obvio que él lo sabía Y bueno Me parece que La candidatura de León Significó un esfuerzo frustrado Porque la cosecha Ingeniería Y algún sector De ciencias sociales ¿No? Y arquitectura Que era el decano Jaime Bueno Eso era Como se decía Una vez Por el embrión De algo que tenemos Que recuperar Pero para formar También una mayoría Universitaria No puede ser Que No puede ser Que Los que tenemos Las ideas más profundas La memoria articulada Con la melancolía Y el deseo De transformación Del mundo Que es La gran articulación Las ciencias Más tradicionales Con las ciencias Más novedosas Las ciencias Por ejemplo El turbio personaje Que voy a mencionar Un turbio personaje Las todas Creo que no ha mencionado Ninguno Lino Barañado Acá el orador Permite Permite El segundo Segundo de aguchero ¿Por qué? ¿Es un agucho gratuito? No No es un agucho gratuito ¿Por qué no? Voy a decir La última palabra Voy a decir La última palabra Porque tenemos que cerrar Y esto indica algo Si te lo digo Gracias Una última palabra Compañeros El ministro de ciencia No sabe lo que es la ciencia Gracias Como un presidente Que una reunión Una reunión Es un cuerpo Es un cuerpo Perdón Quiero decir Que una reunión Es un cuerpo fugaz Dentro de esta fugacidad Me olvidé de un nombre Milagro Santa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!